hola a todos y ya todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de crash bandicoot war déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez y se preguntarán por qué estoy en la primera zona de la máquina del tiempo a por ciento la primera zona de la máquina del tiempo se parece a la al al la edad media que está ambientado en la edad media y verán porque aparecía aquí pues porque por fuera de cámara he intentado conseguir la reliquia de oro en orden express y lo conseguí intenté hacerlo pero no lo dejé para otro momento este necesitaré unos poderes especiales y este no sé cómo lograrlo aún no ha cogido el truquillo ahí o nunca lo he intentado y listo ahorita vuelvo a completar lo de las las reliquias de oro y como ven en este nivel ya en esta zona ya completé 22 una reliquia y dos gemas de esta zona y si la gemas amarilla es de esta zona y que es la entrada secreta a hagan hay y nos queda nos falta 15 para acceder a área 51 y el cual es de moto y verán que el de la segunda área son iguales son parecidos ya hemos completado todo bueno casi todo lo de esta zona me falta y en la zona anterior nos falta una gema por falta de gemas de colores y ahora vamos a por cierto el de la segunda zona está ambientado por tiene ambientación arábica y vámonos a dinomite a ver cómo me irá bien no hemos ido demasiado lejos por un par de marsupiales peludos soy el doctor nefarius tropi señor del tiempo y creador de esta máquina que tenéis ante vuestros ojos uca 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 y el doctor cortes me han enviado para que acabe con esta pequeña charada por lo que no saldréis de mi área con los cristales lo juro sí júralo luego le cogemos todos los cristales lo derrotamos y ya bueno no será fácil como lo digo pero aún así toma uis que más de un par y vida extra tengo que poner cuidado con este pez escucha bueno este pez me puedes comer el pez crash pues vamos bruto com pa saltamos wow y listo y listo y listo buen golpe y vámonos por las frutas mofa y los barremos y aquí está la plataforma amarilla y vámonos ¡toma! ¡wow! ¡qué buen timing! saltamos, saltamos ¡ups! no, no le di pero bueno, no pasa nada, vamos a intentarlo de nuevo y listo y listo, ya vámonos el pescadito, me encanta el pescadito, me parece gracioso pero peligroso porque me puede comer de un bocado para ser tan pequeño es gracioso y a la vez aterrador ¡toma! y listo ¡toma! quítese, quítese, eso estuvo peligroso, eso estuvo peligroso, bueno voy a hacerlo poquito a poquito, suave, suavecito, y no me dio, gracias al cielo y ahora sí, vámonos, espero no caer por mi fail, bueno vamos a ir, me equivoqué, y se preguntan, les parecería en esta opinión que quiera coger al pterodáctilo, sabiendo lo peligroso que puede llegar a ser, y listo, ya verán por qué he ido con las intenciones de ahí, alterar así intencionalmente, ya verán por qué, por esto, es un dinosaurio pequeño, es un dinosaurio bebé, con complejos de canguro, un dinosaurio con complejos de canguro, uy, y listo, y listo, casi, 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 y listo, uy, uy, esto estuvo cerca, y listo, bueno, lo intenté, listo, esto es por coger la gema, y cogimos la gema de aquí, y nos falta una reliquia, pero no voy a hacerlo del nivel secreto, por ahora voy a hacer este, el DINOMINE, viene la de la persecución del CERAPTOX, y esta vez sin ánimo de, sin ánimo de ir por el pterodáctilo, nos vamos, uy, bueno, no quería ir con el pterodáctilo, pero ya fui, y esta vez sí voy a completar el contrarreloj, primero me monto en el dinosaurio, y ahora sí, nos vamos de una vez, tenemos que ir a tres grados, uy, no quería hacerlo, pero hay que, VAMONOS, SALTAMOS, 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 UY, CASI, ME LA HE JUGADO, UPS, BUENO, ME LO HE CARGADO, Y ME CAÍ, UIS, PUNTERÍA TAN MALA LA MÍA, Y, SALTAMOS, SALTAMOS, UIS, QUE ESO ES UNA ACROBACIA QUE SE MERECE UN, UN PREMIO DE ORO, Y, SALTAMOS, 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 Y SALTAMOS, Y LISTO, BUENO, SI, RELICIA, PERFECTO, LA CONSEGUÍ SIN QUERER QUERIENDO, PERO, NO PASA NADA, UPS, ME QUIEROQUÉ, BUENO, AHORA SI, ESTA VEZ NO VOY A IR POR EL TEORÁPTILO, ESPERO, EGIPUS RES, SI, Y HEMOS COMPLETADO SIN QUERIENDO, UN NIVEL SECRETO, CON UN CRISTAL, CON UNA GEMA, Y UNA RELIQUIA, PERO NO ME VOY A DAR, NO VOY A INTENTAR, VOY A INTENTAR HACER EL DINOMAI, Y, FAMOUS, NETEN 하란다, ALRIGIA, NO, ¡Y listo! ¡Uy! ¡Ya tenemos! La gema Y ¡Pum! Detonamos por aquí Y... ¡Llegamos! ¡Uy! ¡Al fin superé esa parte! A ver Bueno Voy a ir a buscar una caja de checkpoint Vamos a ver cuántas cajas tengo ¡Cuarenta! ¡Toma! Y vida extra ¡Perfecto! Bonus Tentador Tentador Pero nada Voy a ir atrás A ver A verificar si hay cajas o no ¿Quién sabe? Tal vez las haya Al menos tenemos la gema y el cristal Vamos Saltamos por aquí Cogemos la fruta Casi me quema Casi me quema Casi me quema ¡Toma! Es muy... Es muy... Toma Casi Casi me das Pero... ¡Nah! ¡Toma! ¡Casi me das! no sé y nos vamos deshaciendo las cajas y bueno al menos bueno y vámonos y casi casi me pilla bueno no se estaba estaba haciendo un experimento a volar bueno realmente quería probar era cuestión de probar y está claro que ya esta zona ya he recogido cajas y vámonos y listo y guau esto estuvo peligroso una lástima de los dinosaurios que se cayeron y listo ya ahora puedo seguir adelante y listo y listo tomó uy, que buen gol, que buen calto Toma Más fruta bomba Y... Ah, ahí claramente se necesita la La técnica del Salto bomba Y listo Ya casi Ya casi completamos Y... Aquí viene el Triceraptops El problema es que ya no tengo El dinosaurio este, pero bueno No pasa nada Y listo Y... Vámonos, vámonos Más Uy, casi me da Bueno Bueno Da igual Y listo Tenemos Y... Uy, casi me da Y listo Dos cristales Dos gemas Y... Completamos Casi que no Y... Sube video Todos los días De acuerdo a mi canal Antes de despedirme Voy a enviarles saludos a... ElucioX El Tiles Reina Historia de Terror ConocoWilly Chito OtakuPlayer Carla Velázquez MonferGamer FreddySG Garby7na Y... Adocerec Muchas gracias Muchas gracias a todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Adiós 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 Adiós